Estoy absolutamente convencido de que el nosotros tiene más fuerza que el yo, yo, yo. Yo en cambio creo lo contrario. Y entonces te veo como demasiado ensimismado en ti. Yo creo lo contrario. Leí el marantial de Ayn Rand y hubo una frase que me impresionó mucho y que en mis años de militancia comunista los camaradas me echaban en cara, es verdad. Mi aficio era aquella frase. La frase de la novela de Ayn Rand decía, para decir yo te amo, primero hay que aprender a decir yo. El yo es lo contrario de el ego. Lo que pasa es que en algún momento... El ego son las etiquetas, el ego son los sismos, el ego son los sistas. El yo es lo contrario. El yo es el yo profundo. El yo es la conciencia. El yo es saber lo que tienes que hacer. Aquello para lo que has nacido, lo que debes hacer y al mismo tiempo lo que deseas hacer. Me gusta... Me gusta un cortocircuito fantástico, monedero. Cuando sabes lo que quieres hacer y lo que debes hacer y te das cuenta de que las dos cosas coinciden, eso tiene nombre, se llama conciencia.